¡Hola Sumerses! Les contamos que el día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario Nuestro primer aniversario pero de hacer vídeos porque lo otro no hemos conseguido ni novia Entonces el día de hoy se lo queremos celebrar a la persona que más nos ha apoyado desde el principio hasta el final Entonces queremos que se queden en este vídeo para que vean a ver qué pasa, ¡vamos! ¡Vamos! Sumerses, ya damos el camino para conseguir el detalle, la idea es conseguírselo con mucho amor que eso es lo que cuenta Bueno, como no tuvimos transporte nos tocó salir a caminar pero para eso nos hicieron las patas, para utilizarlas ¡Allá vienen mis hermanos! ¡Vienen con una pereza esos chinos! ¡Hey, saluden! ¡Hey, paisanitos! ¡Es cachaditos! Ya le compramos el detalle a mi mamita, ahora se lo vamos a organizar acá en este canastico Porque en la tienda no habían bolsas bonitas, entonces acá a ella le va a gustar y ya que esto lo usan mucho en el campo Primero que todo le conseguimos una tortita para ahorita ponerle una velita, unas galletas ¡Mmm! Fue mi idea, por cierto Acá el chocorramo que no puede faltar ¡Lo más delicioso! Chocolatinas Y dulces, dulces que a ella le encantan Eso sí me toca tener cuidado porque ahorita ya se comen todos estos dulces Y la cervecita que no le puede faltar a la gente del campo Bueno, cachaditos, para completar este detalle vamos a ir a conseguir un ramo de flores Las vamos a coger silvestres, ya que las flores silvestres crecen y huelen mejor que cualquier otras Así que ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí ya estamos cogiendo las flores Bueno, flores que ya misma todos los días se para y cuida, pero bueno, le van a encantar porque son flores muy bonitas Y además, huelen delicioso, delicioso, por eso es que las abejas se amañan por acá en el campo muchísimo Mamita, le queremos decir que hoy estamos cumpliendo un año de hacer videos Con mis hermanos le compramos esto para agradecerle porque su merced nos ha apoyado desde el principio hasta el día de hoy Entonces esto se lo compramos con muchísimo cariño para su merced Téngale la vida ahí Para que lo disfrute Y nada, tenemos para decirle que le tenemos para decir la vida Pues primero que todo, muchísimas gracias por apoyarnos Siempre en nuestros videos Fue mi idea, por acá le compré esta cervecita, lo que le gusta, una chocolatina y su tortita Y las flores, esas flores las cogí del jardín del que me levanto yo todo el día a cuidar, todos los días Muchas gracias, muchachitos lindos Y muy contentos porque lo que se les ofrezca, lo seguiré apoyando toda la vida No, para que lo disfrute Y pues esto es una bobadita, pero con muchísimo amor, eso sí, de la parte de los tres Muchas gracias, muchachitos lindos Para que disfrute la pola La pola Para que le dé esta noche Mamita, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene desde que empezó a hacer videos? El recuerdo más lindo que tengo cuando comenzamos a hacer videos fue que me llegó mi santa vaquita Sí Bueno, mamita, y si pudiera pedir cualquier deseo en ese momento, ¿qué deseo pediría? Pues yo lo primero que le pido a Diosito es que toda mi familia esté bien y el deseo que pido que siga llenando mi finca de animalitos Ay, buen deseo, yo también ese lo pediría Bueno, mamita, mi pregunta es por qué su merced nos apoya tanto en hacer videos Porque yo quiero apoyar mucho a mis hijitos lindos y que salgan adelante Gracias por apoyarnos y que viva el campo ¡Que viva! Noa Noa Noo No No No